Hace tiempo que dicen que el presente cambió Que los sueños no viajan si no es en ascensor Que las temperaturas volverán a bajar Abrígate a la vida, es tiempo de hibernar Tú que crees en los accidentes y en la causalidad Tú que aún sientes el aire caliente Vuelvenos a conquistar Leo en los titulares que la cosa va mal Hay que ser positivo y decir que regular Que en tiempo de crisis no se puede volar Pero en tres dimensiones las nubes puedes tocar Dime tú si tienes esperanza en esta balanza Dime tú si aún piensas desganizar Vuelvenos a conquistar Que digan lo que quieran Que callen a quien puedan Que levanten la mano Que nunca jamás suyo a pecado Que quieren un silencio Tú dales melodía Que les gusta despacio Lo siento, mis vidas hiperactivas Yo hace tiempo que nos dicen Que el amor murió Que solo somos cicatrices Que el metro y el sol nunca se encontrarían Si sube a la línea 2 Que somos un plural No pueden hacer nada Si sumas uno, más uno, más uno Más uno contra otro Un, dos Que digan lo que quieran Que callen a quien puedan Que levanten la mano Que nunca jamás suyo a pecado Que quieren un silencio Tú dales melodía Que les gusta despacio Lo siento, mis vidas hiperactivas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que digan lo que quieran Y callen a quien puedan Que levanten la mano Que nunca jamás soy yo pecado Que quieren un silencio Tú darles melodía Que les gusta la espacia Los santos me venimos sin ver a ti Hace tiempo que dicen Que el presente cambió Que los sueños no viajan Si no es en ascenso Muy bien Está bueno